Muñeca Que nos va a dejar Yo a ti te quiero mucho Y si tú te entendemos felicidad Te amaré mi cariño y mis besos Y yo te juro que no lo hago más Que no hay que ser Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname 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 Muñeca, perdóname, en amor y el interés, se fueron las caputillas que me vi, en amor y el interés, se fueron las caputillas, y no fue el interés, y el amor que me tenía. Muñeca, perdóname, ay, mi muñeca, perdóname, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, te pido que me perdones, vamos a ser como a tu mujer. Muñeca, perdóname, ay, mi muñeca, perdóname, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en los brazos yo grande, si me encontraste mi vieja, en Perdóname, te quiero más que a mi vida, más que a mi vida, te quiero yo y yo, te quiero más que a mi vida, más que a mi vida, te quiero, pero más que a mi vida, porque si niña me muero. Ay, mi muñeca, perdóname, ay, mi muñeca, perdóname. Gracias. 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 ¡Vamos por el área de campo! ¡Vamos por el área de campo! ¡Vamos por el área de campo! ¡Venga, mujeres! ¡Aguaracha! ¡Venga, mujeres! ¡Aguaracha! 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 ¡Aguaracha!